Hola, ¿deseas obtener una beca? Muy bien, aquí te informamos cómo obtenerla. Solo pon mucha atención. La convocatoria general de becas 2023-2024, te presentamos a continuación el calendario del proceso. El registro es del 25 de septiembre al 31 de octubre del 2023. El registro de solicitud de la beca y anexar la documentación requerida para cada beca en el CIVEC en la página www.cibec.ipn.mx. La publicación de los resultados será el 13 de noviembre del 2023 en la página del ESFEM y en las páginas www.ipn.mx.daes y o en www.cibec.ipn.mx. Para la beca institucional, su población objetivo es alumnas y alumnos inscritos e inscritas en el nivel medio superior y superior del IPN en situación escolar regular, en la modalidad escolarizada, en la modalidad escolarizada, mixta o no escolarizada. Es compatible únicamente con la beca BEIFI. El fin de la beca, incentivar la permanencia, egreso, continuación de estudios y o el desarrollo de las actividades académicas de las y estudiantes del Instituto Politécnico Nacional. El periodo que cubre el beneficio son los dos periodos escolares del ciclo escolar 2023-2024 según el calendario académico del IPN 2024-1 y 2024-2, con validación al inicio del periodo escolar del 2024-2, siempre y cuando cumplas con los requisitos específicos de la beca. Requisitos específicos. Tener al menos un promedio general mínimo de 6. Estar inscrito o inscrita en alguno de los programas académicos del nivel superior y medio superior del IPN en la modalidad escolarizada, mixta o no escolarizada. Ser alumno o alumna en situación regular. El tipo de beca se divide en institucional A e institucional B. El monto para la beca institucional A es de $4,800 pesos y debes de tener un promedio de $6,000 a $7,99. Para institucional B, el monto es de $5,700 y debes de tener un promedio de $8,000 a $10,000. Los documentos que el aspirante anexa al CIVEC. 1. Acose de solicitud de beca y carta compromiso expedida del CIVEC. 2. Carta de renuncia expedida por el CIVEC. 3. En caso de ser de primer ingreso, presentar el certificado de estudios del tipo educativo inmediato anterior. 4. Comprobante de domicilio o carta de vecindad o residencia con vigencia no mayor a tres meses. 5. Identificación oficial del aspirante INE vigente, anverso y reverso, pasaporte vigente, anverso y reverso, cartilla de servicio militar, anverso y reverso, esta únicamente para hombres, o credencial expedida por la DAE. 6. Es cualquiera de estos documentos el que se tomará como documento vigente. 7. Nota. El certificado, la identificación oficial, el comprobante de domicilio, lo escaneará el estudiante y lo sube en donde se indique en el CIVEC. 8. No es fotografía. No serán válidos si no lo escanean con escáner y debe ser a color. 9. Si ustedes no cumplen con este requisito, quedarán sin beca, ya que la misma convocatoria nos dice que deben de ser escaneados y a color. 9. El Departamento de Extensión y Apoyos Educativos y la DAE se encargarán de subir sus constancias de becas y o boletas en los casos correspondientes. 9. Por lo tanto, no es necesario que lo soliciten a gestión escolar. 10. Les sugiero que le han con cuidado y atención las indicaciones. Sobre todo, tomen en consideración la parte de los documentos que se solicitan en la convocatoria de acuerdo a cada beca. 10. La convocatoria la encuentran en la página del SPEN, en la página www.spen.ipn.mx o en la de la DAES www.daes.ipn.mx. 11. Cuando subas tus documentos al CVEC, checa que sí hayas subido tus documentos como se indican en la convocatoria y en los lugares correspondientes a cada documento para evitar que te quedes sin beca. 11. Para los que obtengan la beca, deberán subir su cuenta de BBVA Bancomer y deben estar a su nombre, ya que para esas fechas se espera tengas la mayoría de edad. 12. Cualquier duda al respecto, puedes acudir al Repartamento de Extensión y Apoyos Educativos del SPEN, en el horario de ventanilla o a través del Facebook de Becas ESFM y Servicio Social o al correo de becas.spen.ipn.mx. 13. Esta información no te exime de leer la convocatoria para que tengas mayor conocimiento al respecto y llenes correctamente tus documentos. 14. Gracias por tu atención. Buena suerte. 14. Gracias por tu atención. Buena suerte. 15. Gracias por tu atención. Buena suerte.